Oh, 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 oh Yo Nhong Fino Gino Tuma de Bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de Bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de Bravo pa' que mi gata prenda los motores No se prevale que lo que viena es pa' que la NBA Mami que no sé que tú no queres me van